maría jose pizarro y claudia lópez candidatas presidenciales así ve cabal el panorama para 2026 para la senadora maría fernanda cabal maría jose pizarro será la elegida de petro y claudia lópez jugará a presentarse como una bukele la senadora del centro democrático maría fernanda cabal en entrevista con noticias rcn habló de lo que espera para las elecciones de 2026 teniendo en cuenta que una de sus aspiraciones es ser candidata a la presidencia a la pregunta de con quién se ve compitiendo en 2026 cabal fue clara creo que estaba a ser una competencia de mujeres y no lo digo por ningún feminismo sino porque siento que el sello mujer sí marca una verdadera forma de transformar el ejercicio de la política a través del mandato una mujer que devuelva el sentido de responsabilidad que es lo que queremos de un mandatario añadió aunque no se aventuró a dar nombres definitivos yo me veo con mujeres pero no sé cuáles sin embargo dijo que la candidata del presidente gustavo petro podría ser maría jose pizarro actual primera vicepresidenta del senado y una de las figuras más notorias del pacto histórico creo que petro va a investir a maría jose pizarro también se refirió a la ex alcadeza de bogotá claudia lópez y su reciente renuncia a la alianza verde decisión que lópez tomó en respuesta a los señalamientos contra dos militantes verdes iván name presidente del congreso y sandra ortiz saliente consejera presidencial para las regiones salpicados por snide pinilla es subdirector de la unidad nacional de gestión del riesgo en una supuesta trama de entrega de dinero para impulsar las reformas del gobierno creo que los verdes estaban pensando en claudia lópez a pesar de estar divididos ahora claudia renuncia ella quiere una decisión y le conviene aseguró cabal según la senadora maría fernanda cabal la apuesta de lópez era presentarse como una persona de mano dura al estilo de najib bukele presidente del salvador ella es otra jugadora que ahora va a jugar es hacer claudia najib a lo bukele dijo cabal haciendo un juego de palabras con el segundo nombre de la ex alcaldesa najib eso sí la congresista del centro democrático dio por descartada la primera dama decían que verónica al coser no la veo el hecho es que las mujeres vamos a tener mucha más fuerza para llegar en el dos mil veintiséis concluyó cabal